Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Patricio Moreno, que él es de verdad como un ángel caído y que siempre nos habla de cosas muy bonitas, nos hace unos rituales para esta fecha todos los años puntual a la cita de la noche de San Juan, esta noche mágica, y que además está trabajando muchísimo también con la global gala, esta gala que se hace aquí todos los años, pero no solamente en Marbella porque también durante el invierno está haciendo cosas, viaja, bueno, la verdad es que tiene una vida muy movidita y muy bonita, Patricio, bienvenido al estudio de Sintenidad San Pedro Bueno, una vida como cualquier otra, hay unos que lo toman a como muy ajetreado y la vida en realidad es siempre así es lo que tú quieres de la vida, si tú quieres eso de la vida, la vida te va a dar eso, no es todo como proyectar cosas yo siempre creo en eso, a veces es verdad que nos viene difícil el tema y tenemos que arrugar y apretar pero la vida se trata de eso, de dar tirones y empujones, siempre hay que estar en positivo y creer en uno, creer en las cosas superiores, tener una paz espiritual importante porque luego todo se va a quedar aquí, si uno no se prepara más para el otro mundo que para este pues estamos un poco... Hay personas que nacen con una vocación y tú tienes esa vocación de ayudar, de hacer... Yo siempre, siempre... Dale, se nota alegría, si está seria, le saca la sonrisa porque tú eres así, de esa manera Sí, es verdad Y la verdad que tú tienes esos dotes, que tú has nacido con ellos, eh, Patricio, esto no se puede estudiar, no, no Es de que no hacer con ellos Yo creo que tú me quieres mucho porque nos conocemos mucho tiempo Pero sí, sí, es verdad, es verdad Por supuesto Yo creo que la solidaridad es algo que está un poquito de moda en España España es solidaria, es un pueblo muy solidario porque ha sufrido mucho Cuando se sufre, se aprende, ¿no? Y se aprende la necesidad del otro Y en este traspasar la vida y pasar de largo, ¿no? Siempre estamos en un momento en el que todo se va a quedar aquí y es mejor ayudar y que todas estemos más o menos bien para hacer este tránsito, ¿no? Yo pienso que todo se va a quedar aquí, el coche, el reloj, la... Y lo importante es la ayuda espiritual Claro, mientras que estemos aquí, que estemos también bien, ¿no? Por eso ahora, por ejemplo, con la noche mágica, con la noche de San Juan, como cada año que vienes a decir alguna recetita, pues vamos a ver que ofrenda podemos hacer algo Yo te agradezco porque la gente me llama por internet, me llama por esto Mira, yo la típica, la típica que tengo Primero el agua de San Juan hay que juntarla, esta es del año pasado Y esa agua de San Juan que se junta en la playa La gente la junta la noche de San Juan Para limpiar la casa, para limpiar el suelo de la casa más que nada Cuando ha habido personas enfermas de mucho largo tiempo Ha habido como una depresión O ha habido una persona que ha estado triste, muy triste en esa casa por una separación, por un divorcio, por algo así Y entonces es mejor limpiar con el agua de San Juan Mientras más vieja es y está recogida de años anteriores Más potencia tiene, más fuerza tiene Entonces aquellas personas que me preguntan Lo primero es limpiar todo, la noche de San Juan hay que acomodar Hay que limpiar, hay que tratar de limpiar la casa Las ventanas son los ojos de las casas La puerta de las casas y de los apartamentos son la boca Por donde entra la gente A nuestro ámbito, a nuestra vida privada A nuestro templo, a nuestra cosa que está como sellada Entonces todo eso lo tenemos que preparar con incienso Quemar incienso, palitos de incienso, quemar romero Y hay una preparación previa de dos o tres días antes ¿Y en qué consiste? En limpiar todo eso que no nos sirve Por ejemplo, todos los cajones O que están amontonadas muchas cosas Mucho papeleo Muchas cosas guardadas en el trastero O en el cuarto ese que dedicamos a la ropa Pues todo eso, coger y tirarlo Limpiarlo, sacarlo Y tratar de tirarlo fuera O darlo a una ONG O cambiar, porque ya no nos vamos a poner eso Porque era de color turquesa, yo que sé O que ya nos queda muy corto, muy ancho, muy estrecho Pues darlo, ropa, enseres Todo lo que nos sirva, que tenemos de más Tratar de limpiar cajones a la cena Placar, roperos y eso Y luego quemamos incienso Y damos vuelta por la casa con el incienso Con todas las puertas de la cena, de los muebles abiertos ¿Hay que decir alguna frase? Hay que rezar a la persona que tenga fe Hay gente que no tiene fe Pero se concentra y reza a su ángel custodio O a su ente que lo protege A sus espíritus Y limpia Va limpiando, va limpiando Y va tirando cosas fuera Y el humo penetra por todos lados Luego abrimos una puerta detrás de la casa O la de la puerta de entrada Y una ventana detrás de la casa Él corre el aire y se lleva todo lo malo Todas las energías Y las cosas malas que tengamos ahí acumuladas ¿No? Así no es fácil hacer eso No es complicado Y entonces ponemos el agua de San Juan La limpiamos al suelo Hacemos el gesto de limpiar Normalmente nuestras casas están limpias Son suelos muy buenos De buena categoría Casi todas las casas ahora De mármol, de grés Entonces hacemos como que limpiamos Pasamos el agua y limpiamos Y entonces a la puerta de entrada Ponemos 13 monedas de un euro Del lado derecho del pasillo Donde entramos a la casa Para que nos falte siempre el trabajo Que nos venga siempre el dinero Y las ponemos antes de las 12 de la noche Luego, ¿qué hacemos? Nos vamos para la playa Ya es la noche de San Juan Nos mojamos los pies Y tiramos una fruta Que significa la salud Nos ponemos de espalda al mar Nos golpean 7 olas Tiramos la fruta No importa el hombro Por encima de cuál lo tiremos Pensamos en la salud de la familia En la salud de las personas Que tengamos alrededor Que queremos que estén bien Tiramos la fruta La flor es el significado del amor Si son blancas como esta Mejor cualquier flor Una margarita te sirve La pureza, ¿no? Que representa al blanco la pureza Sí, representa también la salud De la armonía en la pareja Significa mucho también La armonía no es el amor De hombre-mujer O de dos chicas O de dos chicos De pareja Es el amor también de la familia El amor de padre El amor de madre Más allá del amor De la pareja El amor de los abuelos Y tiramos esta flor también En ofrenda A la Virgen de los Mares ¿Quién es la diosa de los mares? En todos los países de América Es Jane Maya Que es Estela Maris Para América es Estela Maris Que es la estrella de los mares Que es la Virgen del Carmen Por eso se junta todo en verano Todo tiene una historia, ¿no? Por eso le tiramos una ofrenda De flor blanca también A Estela Maris Que es la Virgen del Carmen Para nosotros Normalmente ya hemos limpiado todo Tiramos la flor Y luego tiramos una moneda Esta moneda de Pepe Porque la tengo que devolver La voy a devolver Pepe La tiramos también Y pedimos done Pero no dinero-dinero Sino también eso Poder pagar el coche Poder pagar la casa Que no nos falte Que no nos falte No tener de más Pero que no nos falte Que estemos siempre Bien de salud Para poder pagar Como se dice aquí en Andalucía Quiero estar bien de salud Para poder pagar Eso es lo que queremos más o menos Terminamos el ritual Y juntamos agua No importa que tengamos Las del año pasado Quizás ya la hemos usado También seamos un familiar Para que limpie la casa Volvemos a juntar agua aquí Y la llevamos para la casa Y la tapamos Y ponemos agua de San Juan Noche del 2017 O noche de San Juan Saber la fecha Donde está como aquel Que guarda vinos buenos Nosotros guardamos El agua de San Juan Que eso se puede utilizar También el resto del año Que no tenga más que ese día Que a lo mejor Un día que no encontramos A lo mejor Decapismaje O cantidad de enfermedad En casa Lo que sea Se puede hacer ese ritual Eso nunca va a venir mal Nunca está mal La energía Nosotros somos todo energía Tú sabes que tenemos Un 80-90% Del cuerpo es de agua Nosotros nos influencian Las mareas Nos influencia la luna La luna que cambia Las cosechas Y cambia la marea Las gestaciones en las señoras O sea Nosotros somos energía Somos estrellas Nacemos de ahí Ese es el fin Y venimos Y nos Vamos creciendo Y luego el final De nuestra vida Es volver de nuevo A la materia A la tierra Lo que es materia Lo que es espíritu Se eleva Y se va a otra dimensión Eso es lo que pasa Que la gente Está tratando de vivir En el pasado De lo que sufrió Está temiendo Lo que viene En el futuro Y se olvida De vivir El presente Que es lo que Estamos aquí Ahora Y lo que ya pasó Pasó Y lo que va a venir Va a venir Y no podemos hacer nada El futuro No se ha visto No se ha visto Pero también Nos olvidamos De crecer espiritualmente Crecemos más En lo material Que es La falencia De este siglo Donde estamos Y no en lo espiritual Quiere decir Que luego Cuando nos toque La hora de partir No vamos a saber irnos O nos va a costar Nos va a doler Yo pienso que el tránsito De la vida Es importante para eso También para aprender Para aprender Porque si estuviéramos Tan perfectos No estábamos en este nivel Estábamos en otro Cuanto más cosas materiales Y más cosas Allá Vamos tengas en la tierra Más difícil es irse También Y más angustia tienes Porque Tú vives A través del consumo A través de las cosas De que quieres Materiales Y sufres Porque no lo tienes En realidad Estamos rodeados De mensajes Y de cosas Que nos hacen Consumir Consumir Para qué En qué sentido Hay muchas cosas Que se pueden obviar La vida es mucho más simple Que eso No sé De que Tener Yo qué sé Yo como reciclo Llevo ropa de segunda mano Hago de todo Me coso Me levanto Tú sabes cómo soy yo No soy Un victim fashion De esto Que son víctimas De la moda Se puede ir muy bien Arreglado Con blusón Del mercadillo Y ir muy bien Porque tú sabes Que la que nace así Tiene esa gracia No le hace falta Llevar algo Tener esa chispa De verdad Una cosa de marca Importante Y dice Uy llevo esto Y no es así Es verdad Bueno que receta Más bonita Más fácil Nos ha dado Bueno aquellos Perdona que te corte Los que no pueden al mar Porque están Están en la camita Porque están impedidos Porque tienen una pierna partida Porque mucha gente Que está en la casa Convalesciente O que simplemente está triste Y no quiere hacerlo Lo puede hacer en casa Enciende una vela Que después volvemos al fuego Que ahora vamos un poquito al fuego La vela la pone en casa Como el símbolo del fuego Pide sus deseos Quema los no deseos En la vela Y se baña en la casa Aquellos que no tienen bañera Pues se bañan Con Con la ducha normal Y si tuvieran agua de Juan Se la echa encima también Y es lo mismo Porque es agua de mar Exactamente Le pide a algún amigo Una vecina Que le traiga un Un cacharrito con agua de San Juan O el agua del mar Simplemente Ya es sanadora Porque la sal que contiene el mar Limpia Todo eso No las impurezas Que nosotros tenemos Y bueno el fuego El ritual del fuego Aquellos que vayan a ir La noche de San Juan Cuidado con las hogueras Desde aquí les decimos Que tengan cuidado Porque a veces bebimos Una cervecita Nos envalentonamos Y después viene el accidente Y ya están en el comarcal Con el brazo quemadito La patita quemadita Ay que somos más riesgados Las personas que no quieran saltar Tienen que dar vueltas impares En contra de las agujas Del reloj de la hoguera Y aquellas que deseen saltar Pueden saltar en un lateral Una hoguera que es pequeñita Y también se queman ahí Los no deseos No deseo que me falte trabajo No deseo que Ana María me deje de querer O sea Ponemos lo que deseamos Que no nos sirve Lo quemamos ahí Se trata de limpieza De purificación Un ritual muy muy antiguo Luego te voy a decir El del vaso y del huevo Ah ese me encanta Ese sí Ve como sube o baja Claro En realidad Es un ritual antiquísimo Que ya Esto viene de la época De los romanos Que festejaban La fiesta de Pomana Que era la diosa De los frutos Las flores Los dulces Y las comidas Se acababa el invierno Muy duro Muy largo Y llegaba la primavera Y llegaba la fuerza del sol El sol estaba más cerca Calentaba más aún Entonces estos rituales Se mezclan Paganos Digamos así Con los cristianos Que sería Ya nuestro cristianismo Que va adaptando La iglesia Y estas fechas Que son el solsticio Del verano Para San Juan San Juan Bautista Como decía Jesús Si miráis atrás de mí Tengo un hombre Que me sigue Que es mi San Juan San Juan Nunca abandonó A Jesucristo Y tenía una fe Como todos los que estaban En esa época Ciega Pero aquellos que hayan Leído un poco De la historia de la Biblia Y de la religión Saben que San Juan Era la mano derecha De Jesús Entonces Era una imagen Muy fuerte Dentro de la iglesia Y se dejó El solsticio de verano Para San Juan Y el solsticio de invierno Que es el nacimiento En la noche más oscura De lo más divino Que sería El nacimiento del Señor Que nosotros festejamos El solsticio de invierno Cerca de la fecha de Navidad 23, 24 de diciembre Que es el nacimiento De nuestro Señor Y San Juan Se lo dejó para el verano Ahora ¿Qué pasa? Hay un ritual Que la gente lo hace Que no quiero mar No quiero hoguera No voy a ir Estoy rayado Pues mira Para aquellos que les guste No lo he traído Pero se coge un huevo Se lo parte sobre el vaso En un vaso como este O un vaso tubo Mejor de caña Que le llamamos Y este Tiramos el huevo amarillo Lo que es la yema Con la cáscara fuera Y la clara La dejamos ahí Entonces Nos vamos a dormir Esa noche A la hora que volvamos De San Juan Lo hacemos ¿No? Y ya vemos el resultado Y al día siguiente Vamos a ver Que la Mientras más minaretes Haya para arriba Como el castillito De Walt Disney Mientras más minaretes Haya para arriba O burbujas subiendo De la clara del huevo Más positivo Se va a hacer El año O positivo Si queda todo abajo Aplastado Es negativo Volvemos a poner otro huevo Porque es que ese No estaba bien Por eso Lo tiramos Y ponemos otro No nos preocupamos Y quemamos muchas cosas Para limpiarme Ya está Pero que aquellos No se sugestionen Si lo ven todo Para aplastar O qué El huevo no esté bien O sea El huevo indicado O sea Huevo vencido No siempre los huevos son No todos los huevos son los huevos Exactamente Bueno Que más o menos Más o menos Te traje una mezcla Así rápido Porque tú sabes Para este Que ya te tienes que ir a Málaga Que no para Y porque no te viene la semana Que viene más tranquilito Y me cuenta ya Cómo va la gala Todos los detalles Te contaré Con la cosita ¿Vale? Sí, sí, sí Entonces contamos Conte la semana que viene Ya está la avanzadilla Pues encantado Lo decimos Que la semana que viene Estará aquí Patricio y Moreno Con nosotros Porque nos va a hablar De esta gala Que tantas cosas está haciendo Que cada vez más Mamá Que llevan ya muchos años Y que tendrá muchas cosas Que contarnos De quien viene Todos los detalles De acuerdo Patricio Pues muchísimas gracias Por venir De nada a ti Y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Pues hacemos una pausa Vamos a publicidad Y volvemos en seguida